Bienvenidos, mi nombre es Marshen, Marshen Racontour, el cuenta cuentos y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos por aquí el día de hoy. Estoy muy contento que pasito a pasito sigue creciendo nuestro canal y me llena de emoción ver cada vez nuevos suscriptores. Asimismo, ver cómo están comentando cada vez un poco más y algunos suscriptores de los que ya no tenía yo noticia han vuelto a comentar, cosa que me llena muchísimo el corazón. Muchísimas gracias a todos. Rápidamente, los saludos de este video. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto no puede faltar mi querido Patreon y amigo. Oscar Cueva y a mi querida Diana Alanis. Muchas, muchas gracias. Muy bien, en esta ocasión el cuento que les voy a narrar se llama El cascanueces y el rey de los ratones de mi querido amigo Ernest Theodor Amadeus Hoffman que lo escribió por ahí de 1816 y ha habido hasta ballet con la música de Tchaikovsky. En esta ocasión escuchando la música de Tchaikovsky ya saben esta cuestión de los derechos de autor en las canciones. Sin embargo, bueno, ya saben que la música de este ballet, de la ballet de los azules del cascanueces fue escrita por Tchaikovsky y este cuento fue escrito por mi amigo Ernest Theodor. Muy bien, ¿listos? Pues vamos ahí. Esta versión que les cuento es una versión un poco más reducida ya que el cuento llega a ser también muy, muy largo aunque es la versión original reducida para poderlos contar rápidamente. Pues muy bien, empecemos. Fritz y Clara estaban entusiasmadísimos. Su padrino acababa de llegar con numerosos juguetes a cada cual más bonito que el otro. Se le daba muy bien a este, a su padrino, toda esta parte de la invención y la mecánica. Construía juguetes que se movían solos o que hacían algún movimiento especial o algún ruido en particular. Así, de pronto, el salón se llenaba de bailarinas, acróbatas, coches y numerosos personajes que se movían de manera muy graciosa. Era 24 de diciembre y era el regalo especial del cariñoso padrino, el señor Drosselmeier. Los niños se quedaron con un impresionante castillo de muñecos que se movían dentro de él al compás de la música y con un gran cascanueces de madera que quedó prendada instantáneamente la pequeña Clara. Después de que se fueron a dormir, Clara bajó de madrugada a ver a cómo estaba su querido cascanueces ya que su hermano Fritz lo había estado manipulando y al parecer le había lastimado la piernita. Y Clara no quería dejarlo así y mirándolo, mirando a su querido cascanueces, se quedó medio dormida en el sofá. De repente ocurrió algo sumamente extraño. Todo comenzó a agrandarse y agrandarse alrededor de Clara. O ella se hacía más pequeña, no lo entendía nada. De pronto vio que todos los muñecos del castillo empezaban a cobrar vida y el gran cascanueces con su espada en mano dirigió un ejército entero que luchaba contra unos ratones guiados por un gran rey, el rey de los ratones, enorme con una corona y ambos peleaban por el dominio del castillo de Mazapán. Ese castillo tan hermoso era el que su padrino, el genial inventor Drosselmeier, les había dejado. Y sin saber cómo, de repente Clara estaba en medio de la batalla. En medio de toda esta trifulca, Clara de repente volteaba para un lado y para el otro. Le decía, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y entonces empezó a ver a su alrededor y decidió oponerse del bando del ejército del cascanueces y luchar en contra de esos malvados ratones que eran muy habilidosos y malvados. Y en una de esas batallas, mientras estaban peleando, Clara se cayó sobre la vitrina de los juguetes, se rompió y se hizo una profunda herida en la pierna. Al abrir sus ojos, bueno, con este estupor, ella cayó al suelo y empezó a desmayarse por completo. Cuando por fin abrió los ojos a la mañana siguiente, se vio en su propia cama y su padrino estaba al lado de ella, el gran Drosselmeier. Estaba ahí revisando la herida de la muchacha y contándole una extraña historia. Drosselmeier le contaba la historia de una princesa hermosa, princesita ratona, que había sido embrujada por su madre, la reina ratona, por glotona y comelona, ya que se quería quedar con todo el tocino para ella sola. La princesa se llamaba Pirilipat y su encantamiento era tan fuerte que sólo podía romperlo un joven capaz de romper una nuez con sus propios dientes. Pasaron muchos años hasta que apareció un gallardo joven que consiguió con sus dientes romper la nuez y liberar así a la bella princesa del embrujo. Sin embargo, la reina ratona enfadada convirtió con un hechizo al apuesto joven en un cascanueces de madera. La princesa Pirilipat, al verlo, sintió impresionantemente una repulsión hacia él y no quiso casarse con él. Le parecía muy feo. Y nuestro querido cascanueces se hundió en una profunda tristeza. Sin embargo, él había hecho un juramento y protegía el reino del malvado rey ratón. Cuando Clara por fin estaba ya terminando de curarse las heridas, volvía cada noche al sillón para observar por la noche la batalla entre el cascanueces y el rey de los ratones hasta que se le ocurrió una genial idea. ¿Cómo podía Clarita ayudar al buen cascanueces y a su ejército a derrotar al malvado rey ratón? Muy fácil. A los ratones les encanta el dulce y el mazapán. Entonces ella dijo, ¡alto! Le daré al rey de los ratones todos mis dulces para que acaben estos combates. Todos se pararon inmediatamente. Y así lo hizo Clarita. Ofreció hasta el último de sus dulces caramelos y mazapanes favoritos al rey de los ratones a cambio de que dejara de combatir con el buen cascanueces y le dejara en paz su castillo. Clarita estaba completamente convencida de que el cascanueces o cascanueces de madera fue el que había librado a la princesa Pirlipan de aquel embrujo y que había sido convertido en un cascanueces de madera y que había sido rechazado por no ser un apuesto galán. Y ella pensaba que aquella princesa caprichosa tendría que haber sido castigado. Al mismo tiempo, Clarita tenía cierta sospecha de que el cascanueces en realidad era un sobrino de su padrino Drosselmayer que por algún extraño conjuro se había convertido en ese juguete. Un buen día, cuando Clarita estaba por ahí en casa de su padrino Drosselmayer encontró otra vez una réplica de ese castillo y de repente al tocarlo Clarita se hizo muy, muy, muy pequeñita del tamaño de los juguetes y fue y encontró frente a ella al buen cascanueces que sí, efectivamente era idéntico al sobrino de su padrino Drosselmayer. Clarita se acercó a él y le tomó de las manos y le dijo «Sé que eres tú, querido cascanueces». El cascanueces volteó a verla era una niña hermosísima y se enamoró inmediatamente de ella se inclinó y la pidió en matrimonio «Dijo, si tú lo aceptas serás la reina del reino de Azapán» le dijo. Clarita inmediatamente aceptó pero dijo que necesitaban un tiempo pues para arreglar todas las cosas y el buen cascanueces al momento de besarla rompió ese hechizo y se convirtió en un gallardo muchacho efectivamente el sobrino del buen Drosselmayer que era además de mecánico un poco lujo. Y bien Clarita que se había acordado de la negativa de Pirlipat aceptó. Entonces el buen cascanueces le dijo «En un año regresaré por ti y te llevaré a un lugar maravilloso». La buena Clara le dijo «Está bien». Esperaron el tiempo justo para arreglar todas las cosas y él al año siguiente llegó vestido gallardo en una carroza de oro y se la llevó en matrimonio. Todos estaban felices y la llevó a un reino maravilloso de dulces pasando donde estaba el bosque de los árboles de Navidad y juguetes de mil formas diferentes. Este extraño cuento de fantasía y de ensoñación sucedía cada vez con Clarita quien vivió feliz y feliz al lado del sobrino de Drosselmayer el buen príncipe cascanueces como la reina del reino Mazapal. Las moralejas de esta historia porque son varias el coraje es necesario para vencer nuestros miedos seamos valientes y esforcémonos la perseverancia consigue grandes resultados a fuerza de estar viendo las batallas a Clarita se le aclaró la mente de cómo poder negociar hábilmente con el buen rey ratón bueno con el mal rey ratón de hecho la belleza no está en el exterior no la belleza es interna la belleza sí hay que conservar un buen físico hacer ejercicio comercialmente cuidarse sin embargo lo más hermoso está en nuestra alma que es el reflejo del amor que Dios puso en nosotros la lucha del bien y el mal no tiene tregua durante todo este cuento el cascanueces está librando una batalla constante con el malvado rey de los ratones y no hay tregua sólo la generosidad de Clara consigue poner fin en la batalla venciendo así el bien gracias a una concesión hacia el rey de los ratones recuerden que Dios ama el vador alegre y para acabar con una batalla a veces hay que ceder no siempre es que estar duro que dale a veces perdiendo ganas y eso es lo que hace Clara está dispuesta a sacrificar lo que más le gusta que en ese momento eran sus dulces a cambio de que se cesaran las batallas constantes entre el querido cascanueces y el malvado rey ratón el triunfo de la belleza interior mientras que la princesa Pirlipata había rechazado el cascanueces al fijarse sólo en su aspecto físico Clara no duda en valorar muchísimas otras cosas que como su valentía su honestidad su nobleza y su bondad la fantasía nos lleva a imaginar cosas asombrosas está claro que es un sueño de Clarita esto que se narra un extraño sueño en donde Clara se mezcla con varias historias pero la imaginación nos aporta también grandes enseñanzas y valores y nos ayuda a conocernos mejor no debemos asustarnos ante las nuevas experiencias Clara de pronto se encuentra en un lugar nuevo para ella y desconocido sin embargo lejos de huir asustada decide formar parte con valentía y con coraje y desafiar a todos los enemigos eso es lo que nos dio Dios un espíritu de poder de amor y de dominio propio ese valor es necesario para vencer el miedo a lo desconocido caray pero mire nada más la hora que es ya es momento de despedirnos no me vaya yo a transformar en muñeco también pues muy bien colorín colorado la historia de hoy ha terminado si te ha gustado no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo por todos lados acuérdense que este mes estoy contando muchas historias navideñas y muchas historias relacionadas con el invierno y prepárense también porque la próxima semana habrá un cuento en dos partes no les digo más para que no creemos tantita expectativa recuerden también que ya estamos muy cerca de los mil suscriptores cuando lleguemos a 900 revelaré otro pedacito de la sorpresa y cuando lleguemos a los mil liberaré la gran sorpresa que tiene para ustedes en el canal en mi página de facebook que también nuestras redes sociales están aquí en la descripción en la página hay una encuesta ahí en una pestañita me gustaría que pudieran contestarla recuerden que los lunes y los miércoles por las plataformas de facebook instagram y tiktok tenemos la sección sabías que de datos curiosos de nuestros cuentos autores libros y personajes favoritos es una sección muy bonita que a mi me gusta mucho recuerda también que si quieres apoyarnos en patreon aquí abajo también está la liga de todo de cómo llegar a patreon muchas gracias a todos en verdad les agradezco mucho todo el apoyo que le dan a este su canal pues muy bien muchas gracias nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere hasta la próxima que le dan a este Gracias.